Bate huaca tumbale Fue Simón un negro santo Una historia le pasó Su nieto me la contó Cuando estaba con un santo Una vez en Esmeraldas Era el heroico general Le querían hacer mal Lo cargó en sus espaldas Metiéndole en un barril Lo hizo pasar por aduanas Con el pique de campanas Arribó a Guayaquil Fue Simón un negro santo Y una historia le pasó Su nieto me la contó Cuando estaba con un santo Su nieto me la contó Cuando estaba con un santo Y siguió sirviendo al viejo Hasta cuando lentamente Por mujeres de aguantiente Se fue de limón jadejo Pero sucedió un día Que el negro mató a un cristiano Y pidió a ese fulano Una suerte de amnistía Fue Simón un negro santo Y una historia le pasó Su nieto me la contó Cuando estaba con un santo Su nieto me la contó Cuando estaba con un santo Yo salvé a mi general De la muerte en Esmeralda Va a cargar de mis espaldas Yo libré del funeral Simón a tu lo creyó Que su vida salvaría Que sola quedaría Esa tumba que acabó Fue Simón un negro santo Y una historia le pasó Su nieto me la contó Cuando estaba con un santo Su nieto me la contó Cuando estaba con un santo Pero este no se acordó Que a morir le condenaron Por fusiles lo banearon Pero antes así habló Esto me ha pasado carajo Por servir a presidentes No creía que estas gentes Se enlodaran tan bajo Fue Simón un negro santo Y una historia le pasó Su nieto me la contó Cuando estaba con un santo Su nieto me la contó Cuando estaba con un santo La historia le pasó Su nieto me la contó La historia le pasó Esa es de la historia le pasó Gracias.